Esta vez nos hemos desplazado a Tagamanen, esta vez nos hemos desplazado a Tagamanen, vamos a buscar el turot de Tagamanen y vemos que hay un área para descanso, se pueden aparcar coches, es un sitio muy espacioso y se pueden aparcar coches y autocaravanas, ya vemos enseguida que hay un cartel y un camino que nos dice de seguir hacia la derecha, son unos 7 kilómetros andando, aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y algo más, vamos a ver lo que tardamos y empezamos el camino, el camino en principio es asaltado, podría pasar un coche, pero la gracia no es un coche, la gracia es ir andando y disfrutando del camino. Pues es, aunque el principio que se ha asaltado, ya empieza desde el principio la caña, ya empieza desde el principio la subida, está visto que a otra gente ya le va más la comodidad. Nos avisan de que estamos en el Parc Natural del Museu, el pueblo de Tagamanen está abajo, según subimos el camino. Seguimos, seguimos hacia arriba, tras la vivenida al parque, ya vichan de que no se pueden encender fuego y otras actividades de barrio. Qué gozada caminar y ver este paisaje, es chulísimo, es muy chulo, es una gozada tempranito, todavía hace fresquete, y es una gozada ver estos paisajes mientras caminas. También se ve todavía un poco por ahí. Vamos subiendo por aquí y hemos encontrado un camino que está muy abandonado. vamos a probar de ir por él. Bueno, la aventura, la aventura otra vez, como siempre digo. Vamos a probarlo, a ver si conseguimos subir a la cima de Zonao Mix. Seguimos sin saber si hemos subido todavía acertado o no, pero mejor un poco aventura, un poco tierra que ir por tierra apartada. Es un camino que está hecho, pero que está muy abandonado, pues se ve que lo hace, que lo usan muy poco, muy poco y seguimos a ver a ver dónde vamos a parar. Madre de Dios, madre de Dios. Esto es la selva, es la parte de aquí en Tazán y la monachita, madre mía, joder, joder. Pues hay que ir muy agajado porque la tierra está muy suelta, está todo muy suelto y hay que ir con mucho cuidado para tenerlo irse para abajo. Me parece que el camino es muy complicado, pero el camino es muy suelta y hay que echarle un vistazo. Y si seguimos subiendo como podamos, para arañar completamente, seguimos camino del turó hacia arriba. Desde la cueva vamos a intentar seguir montaña arriba a ver cómo sigue la expedición. La subida es bastante complicada, resbaladiza. Pero estamos en ello, quizás con Tazán para darme cuenta de que está, sí, de que está jodido para seguir hasta arriba. Pero seguimos, vamos subiendo por aquí, y seguimos hacia arriba, seguimos hacia arriba, por la zona más complicada. Pues seguimos de nuevo, al camino, que va a la cima del Tazán, también. y seguimos hacia arriba. Nosotros venimos por aquí, a mitad de la montaña, disfrutándola y sufriéndola. Seguiremos ahora por aquí. Seguimos para arriba. Pasamos junto al mar de la vila. Seguimos hacia adelante. Pasamos junto al mar de la vila. Nos quedan dos kilómetros ochocientos. Sube un camino a la izquierda, pero seguiremos hacia arriba. Ya vemos que hay que poner esta gama en el monumento. Seguimos por aquí. Es posible que el camino se cortara, pero como no lo sabemos, no nos vamos a arreglar. En esta curva hay un camino a la izquierda, a la derecha, que va al Solá y el Cancol. Entonces seguimos, seguimos por la izquierda y seguimos hacia arriba, al Tazán. Nos queda un kilómetro novecientos para llegar a la cima. Un kilómetro y medio todavía de subida constante. Pero como yo digo yo, sí que para veinte mil veces se pasa. La cuestión es llegar. Esa es la cuestión, llegar. Faltan unos quince minutos para llegar. Y esta bajada se agradece. Después de casi un kilómetro y pico en subida, esta bajada se agradece mucho. Estamos a punto de llegar a la iglesia de Taramané. Queda muy bonito. El paisaje que se ve desde el camino es bestial. Ya nos faltan unos ochocientos metros supongo. Menos de un kilómetro. Pues seguimos a medio del truco del Tagagamanén. Es difícil decir la palabrita, coño. Tagagamanén. Isla Ruta PRG 213. Hay un letriero que pone el truco del Tagagamanén. Santa Martí. Y bueno, hay un camino que sube para arriba. Creo que he venido por el que hemos venido. Calterito. Hay dirección. Y vamos para allá. Pues estamos bien cerquita del truco del Tagagamanén. Y esta iglesia. Es un camino que vamos a coger. Y ahora cogemos un sendero que también va para arriba. Las raíces nos hacen un escalón. Estamos haciendo los últimos metros para llegar a la cima del Tagagamanén. Ahí ya se ve la punta de la iglesia. Y en poco instante estaríamos arriba. Un poco. Ahí está la iglesia. Pues hemos hecho cima en el Tagagamanén. 1065 metros de altitud sobre el nivel del mar. La iglesia románica y gótica del Tagagamanén. Ya se ven ahí estilos mezclados. Gótico y románico. Veo que hay gente a la sobrita. La iglesia. Ahora le echaremos un vistazo. Y las vistas desde el Tagagamanén son impresionantes. El turó de Tagagamanén es una montaña de 1056 metros que se encuentra en el municipio de Tagagamanén, en la comarca del Valles Oriental. En su cima estaba el castillo de Tagagamanén, ya mencionado en el año 945. El castillo estaba bajo el dominio de los condes de Barcelona. Actualmente se encuentra en la iglesia de Santa María, un edificio románico del siglo XII. La iglesia de Tagagamanén tiene elementos góticos y románicos, como bien se pueden apreciar. Y tiene una restauración bastante conseguida. Con lo que hay que filtrar a la gente que la han restaurado. Porque ves que hay las restauraciones por ahí que son patillas en los pelos. Esta es muy, muy, muy bien hecha. Hay trozos que no se han reconstruido, se han dejado al medio de hacer. Supongo que a lo mejor más adelante terminarán de reconstruirlas. Pero está muy chulo. Y el enclave, en un paisaje súper, súper bestial. Con una panorámica increíble. Las vistas son increíbles. El baño se va a llegar aquí. Dace un rato. Como se ha bajado. Como se ha quedado. Esta de esta maravilla. Después de descansar un buen rato. Y disfrutar de la maravilla. Sobre los vuelos de Tagagamanén. El Cigarón. El baño de ahí. Y también las montañas que rodean la cima. Como la greja del Bellín. Y la sierra de los indiates. En un lado de la cama. En un lado de la cama. El matagal. Y los pibes divertidos. Y tomamos el camino. De bajada. Hacia el Cigarón. Finalmente pasado. La roca he terminado de vuelta. Con este paisaje. Es un paisaje. Si no. Y espero que les haya gustado. Un poco el estudio. Que se me encendan a mi plantita de esta rota. Que si no. Si no. Ya vamos a tener un pibescoco. Que nos ha quedado. Que una roca para. Porque no se sabe a donde. Hay una valla y hay un camino que pasa hacia abajo, osea que vamos a seguir un camino distinto y así también tenemos un poco esta zona y agregamos un poco el paseo que estamos haciendo. Y que no vayamos a caer, hay muchas piedras sueltas y de parábolas sin presión. Hay una zona por aquí. De vuelta y hay un camino distinto. Lo que está haciendo, este camino, este pequeño caminito de Jumidero, entre arbolitos, me está gustando mucho. La verdad es que nos están protegiendo mucho del sol. Intento de agradecer. Cuando son las doce y pico de la mañana, el sol ya pega fuerte. Estamos haciendo este camino de vuelta, pero se vendría perfectamente para venir. Eso es la lección de cada uno cuando veáis el servicio y veáis el segundo pareja mejor. Pero nosotros estamos probando un poco de caña y un poco de harina para disfrutar un poco más esta salida. Y volvemos a salir a la pista principal, que nos llegará al pueblo de Taramaní. Bueno, llegamos otra vez en el camino asfaltado. Aquí hemos encontrado que va hacia Taramaní. Si estamos variando un poquito de camino y vemos un poco de bosque, es el que es más curio y gentil. Estamos bajando y la tierra y la piedra están muy sueltas. Hay que tener mucho cuidado con la complicación de no caerse para abajo. Está todo muy fuerte. Sabemos que no vamos a perder. De vuelta. Mucha vida de vuelta. Bosque, sobrita, calor. Falta algo fresquete. El agua que hemos consumido todas. Y así, a día, pues lo acabamos a un poquito, caigan así. Hay un hostil que hay que llevar hasta acá por ahí. Hay que tirar a la derecha. Hay que tirar a la derecha. Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Y lo sacamos un poquito. Y lo sacamos, lo sacamos y lo sacamos.